Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola, amiguito y amiguita. Me alegra iniciar este hermoso lunes. Que tengas un día súper genial. Te saluda tu amiga linda. Y la historia para hoy se titula Los hijos e hijas de Adán. El versículo se encuentra en Génesis 5.4. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, después de esto Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos primos tienes? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Muchos más? Tienes suerte si tienes muchos primos, porque algunos niños no tienen ninguno. A mí me resulta difícil contar a todos mis primos. A veces mi madre me cuenta historias de primos que nunca he conocido y que ni siquiera sabía que tenía. En realidad son demasiados para contarlos, porque todos somos parientes lejanos. Eso significa que, aunque no tengas ningún primo que conozcas, sigues teniendo primos. Todos podemos llamar abuelos a Adán y a Eva. Así que tenemos una familia enorme. Otra familia enorme en el reino animal es la de los gatos. Tanto si tu gatito maúlla como si ruge, es descendiente de la especie Félix silvestris. El más pequeño de estos descendientes es el gato de manchas rojizas de Sri Lanka, que tiene aproximadamente la mitad del tamaño de un gato doméstico y el gato más grande es el tigre. El gato más rápido es el geopardo, que también es el animal terrestre más veloz. Puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en distancias cortas. A diferencia de otros grandes felinos, no ruge, sino que emite aullidos agudos, ladridos y gorjeos. Y al igual que el gatito, ronronea. Los gatos domésticos ronronean a unos 26 ciclos por segundo, la misma frecuencia que un motor diésel al ralentí. Su sentido del olfato es unas 14 veces más agudo que el de los humanos. Hay más de 3.000 tipos de gatos domésticos, pero solo el 8% son de raza pura. Es decir, no están mezclados. A diferencia de otros gatos, estos los pueden encontrar en todo el mundo. Hay muchísimos gatos domésticos en todas partes. Es estupendo formar parte de una gran familia. Algunos somos como tigres, otros como gatos domésticos y otros como geopardos. ¿Qué clase de gato te gustaría ser? ¿Y por qué? En la familia de Jesús todos somos importantes. Podemos llamarnos hermanos y hermanas porque todos somos hijos de Jesús. ¿No es maravilloso? Querido Dios, gracias porque tú nos creaste. Somos tu familia amada y para ti somos lo más importante. Amén. Abrazo tototas de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso.